Bienvenidos a mi canal en este octavo capitulado de la escena de Geodario Y empezaremos con videos de Rise, multijugador, modo historia, Call of Duty EFORSA y FIFA un partidillo online, probaremos a ver qué tal, aunque es más difícil subir videos de FIFA, pero bueno, probaremos Tengo monos de jugar otra vez a un juego de fútbol que hace mucho tiempo, no me acuerdo que el Pro compré en 360, compré 2 o 3 Y hace como 3 años, 4 que no juega ninguno Y volveré otra vez a los FIFA Bueno, continuamos, ando con 28.670 habitantes Un colchón de 192.000 Y unos beneficios rondando sobre los 6.000 Hola Voy a seguir actualizando carreteras Y a ver Casa Trujillo Bueno, ahí está verdaderos Nogueira A ver, vamos Ya ha salido la expansión de... En Ciudades Futuras Yo por mi parte Ni me lo he planteado cogérmela Porque si el juego ya no me funciona bien, no voy a gastarme un euro más en... En ello Ya he dedicado demasiado tiempo a este juego Y Y Así que si ya habéis estado consumiendo muchos vídeos Y si os gusta mucho, pues... Si, pero... Vamos Que si os habéis tragado un montón de vídeos Ya ni... Ni lo planteéis Voy a realizar un evento Me cuesta 6.000 Pero dará unos beneficios Ya estoy rondando casi los 7.500 Ahora Y es lo que digo Si tenéis ordenador pepino, pepino Y veáis que va a poder a tope con él Si no entiendo no ha optimizado a la nada este juego Está muy... No lo venden y... Y tal cual El tráfico muy fluido Bien iban aviones, bien iban trenes Planta de tratamiento de aguas bien Palanta de basura también, bien Todo en orden Para dar una conectada Y esto es un problema Que creo que he intentado hacer Una bifurcación ahí de esto Y me va a estar dando problemas siempre Que ya hay un tranvía Pero si queréis que no no esté problema Aceptan sólo un... Circuito O sea, no saquéis dos ramales Porque luego pasará lo que me pasa a mí Dice que no está conectada A un sitio a lo mejor no llega O cualquier cosa Veis ahí debajo el puente Como tiembla la línea En algún sitio hay algo que no... Y creo que es por eso El puente El puente El puente, puente A ver si ahora nos da el aviso Y vamos haciendo El puente El puente El puente Ese otro silla también le faltaba Otro de los principales problemas de este juego Y se ha aumentado desde el principio Es el tamaño de las ciudades No han considerado la opción De aumentar el tamaño de las ciudades Esta ciudad La puedes tener construida y dividida En 10 minutos de juego Ya tienes destruida toda la ciudad Te quedas pequeña No tienes opciones de hacer nada El problema de la industria Es siempre cerca de las viviendas Si tienes los recursos en mitad de la ciudad Donde construye la ciudad Es básicamente lo mismo de siempre No considero la opción de esa Y es un grave problema A ver... Voy a quitar todo esto Y voy a remodelar Esta parte Hay un bien habitante ya Y voy a remodelar Y voy a remodelar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos próximamente en muchos gameplays que harán mucho más continuidad y mucha más variedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.